Bueno, vamos a mostrar que Caro también cocina, mírenla, está haciendo una pizza y estamos armando unos sanguchitos de palta, huevo, queso y estamos en duda si ponerle atún o no, para llevar mañana a la montaña. El plan es salir bien temprano, 5 y media vamos a estar saliendo de acá para poder arrancar a subir y ver el amanecer desde la montaña, así que hay que dormir tempranito. Que logramos filmar, así les mostramos en el próximo video. Como pueden ver, es de noche. Es muy temprano, son las 5 y cuarto de la mañana, hace 12 grados, está re lindo afuera y nos vamos a ver un amanecer zarpado, esperemos. Completamente de noche, son las 5 y 58, estamos por arrancar a subir al refugio López, me está matando la luz. Salimos para ver el amanecer, amanece las 6.47, así que tenemos 50 minutos de subida antes de ver el amanecer, vamos a buscar un lindo lugar para desayunar y ver la salida del sol. Esta vez vinimos preparados, tenemos linterna, tengo linterna acá. Esta vez no llegamos de noche, pero estamos saliendo de noche, así que vamos a aprovechar muy bien el día. Nos vemos al amanecer. Llevamos 20 minutos de subida, así, empinado pero vertical. Todavía quedan 20 minutos para el amanecer, así que vamos a seguir subiendo. La subida es tremenda. Llevamos 45 minutos de caminata, falta un minuto para la puesta de sol, así que elegimos este lugar para ver con este paisaje cómo sale el sol. El camino es muy, muy empinado. Subimos como 500 metros de desnivel en muy poco recorrido, así que fue agotador, pero veníamos metiéndole pilas para llegar a ver la salida del sol. No tiene precio este cafecito. Bueno, son las 7 y media. Después de haber disfrutado de ver el amanecer y tomar un café calentito, vamos a retomar la actividad y a entrar en calor porque se puso fresco, más con todo el frío y la transpiración de lo empinada que era la subida. Así que ahora seguimos la aventura. Queda mucho camino y muy empinado todavía, así que vamos a entrar en calor rápido me parece. Allá, eso que se ve ahí es el Refugio López, así que nosotros ahora vamos a subir. No sabemos exactamente cuál es el pico, si vamos ahí o bueno. Y tampoco sabemos si vamos a poder llegar al pico, si al Refugio, pero hay mucha nieve. Miren cómo se ve la montaña. Así que bueno, primero vamos a estar al Refugio y después vemos si podemos hacer el cumbre o no. La vista de acá se la vamos a mostrar. Bueno, venimos subiendo. Hay mucha, mucha nieve. Impresionante. De atrás tenemos el Refugio. ¿Tenés la vista que hay de acá? Ya estamos acá en el Refugio. La verdad es que la vista es impresionante. Hay mucha nieve y se ve toda la ciudad atrás. Increíble. Lindísimo. Quasi caí. Lindo, lindo. ¿Zarpado? Muy zarpado, che. Bueno, estamos a un kilómetro del pico turista, que es la cima de este trekking. Nos queda poquito, pero queda la peor parte. Hay que subir 550 metros en un poquito más de un kilómetro. Así que a preparar las gambas porque hay mucha nieve, aparte, blanda, así que va a estar pesado. ¿Para dónde vamos? No sé si vamos a poder llegar, es porque no hay más huella y hay que encarar acá, pero no hay huella. Bueno, el camión se está poniendo muy complicado. Acá los chicos vamos haciendo nosotros la huella. Yo tengo suerte porque soy la última, entonces ya tengo dónde pisar. Pero bueno, está complicado. Bueno, paramos acá en esta piedra porque es imposible seguir. Y ahora paró un cóndor acá, muy cerquita del nuestro, gigante. Vamos a enfocarlo a ver si se puede llegar a ver. Yo les voy a mostrar porque están todos los fotógrafos, los tres, desesperados. Para sacarle fotos al cóndor. Y yo estoy comiendo. Bueno, ahí va Ale. Recién fue Ale para allá y ahora fue Santi. A ver si se pueden acercar un poco más. Ahí se ve el cóndor. Y estamos esperando todos para fotografiar y ni se mueven. Miren lo que es esta vista y tener un cóndor parado a 15 metros. Realmente esto es algo impresionante. Una de las cosas más lindas que hemos vivido. Nos estamos acertando. Y no se huele, ¿eh? Están ahí. No se huele, ¿eh? No se huele, no se suep. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La naturaleza nos regaló, no nos dejó subir hasta la cumbre, pero nos regaló un avistaje de cóndores que nunca habíamos vivido. Así que bueno, ahora vamos a bajar. Bueno, nos estamos por mirar para hacer culio y patín. Está muy empinada. ¡Para! ¡Uuuh! ¡Vamos! ¡Para! Yo me voy a agarrar ya acá. ¡No! ¡Para! ¡Para! ¡Para culio! ¡Vamos! ¡Para, eh! ¡Para! 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 ¿Vamos? Sí. Quiero agarrar bien. ¿Listo? ¡Woohoo! 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 ¡No! ¡Yo quiero subir otra vez! Mucho, mucho hielo. ¡Nieve! ¡Para que se me lleno todo de ahí! ¡Nieve! Bueno, este pelo no lo puedo bajar. Estuvo muy, muy muy divertido. Desde allá... ¡Ay! Veníamos bajando. Bueno, estamos acá al lado del refugio, haciendo una paradita a comer. Los angullitos que preparamos anoche. Que, por cierto, están muy ricos. Y ahí están los chicos, también, comiendo. Miren lo que es esta vista y ahora se lo vamos a mostrar de arriba. ¡Suscríbete al canal! Bueno, con esta vista emprendemos el regreso Después de haber almorzado acá en este hermoso lugar De haber tenido un acercamiento con cóndores Que fue de las cosas más lindas que hemos vivido acá en Bariluche Así que bueno, ahora vamos a emprender el regreso Y seguramente pasar por el Arroyo López Que hoy cuando llegamos a la mañana estaba muy oscuro Hay que caminar con mucho cuidado Porque acá vamos caminando por el filo de la montaña Y hay mucha nieve La montaña y todo esto ahí ya es caída libre Estaría muy bueno hacer culipatín Sí, hay huella de culipatín acá Bueno, ahora es mi turno Me destino a los chicos Chao, los quiero mucho Un gusto por conocerlos ¿Estuvo divertido? Estamos en plena bajada Siempre la bajada es más divertida Además, con la nieve siempre encontramos algún tobogán Para hacer culipatín Así que bajamos muy rápido y más divertido Esta parte del camino Que cuando la hicimos la mañana Era de noche Esto es un bosquecito Muy empinado Pero muy divertido Con mucha piedra suelta Hay alguien que viene a las patinadas Hemos llegado al Arroyo López Terminamos el trekking Estamos en el famoso Arroyo López Que hay una leyenda que cuenta Que si tomas tres órbitos Volvés a Bariloche Si tomas seis Volvés a Bariloche Pero con el estado civil cambiado Dice casado Pero, qué sé yo Lo dejamos abierto por las dudas Que alguien haya venido casado Y vuelve a divorciado Uno nunca sabe ¿Vos cuánto vas a tomar? Seis Yo no tengo tanto Esta es una parada obligada Normalmente cuando venís De viajes egresados Si hay algún compañero mío Compañera del colegio Hace diez años estuvimos acá Me llegaron los recuerdos de Facebook Me haces quedar como un viejo Bueno, hace diez años que vine Facebook me lo estaba recordando Quince, dieciséis ¿En qué año viniste? No sé No, está muy frío Más que tres No se puede tomar Que congele la boca ¡Vamos! ¡Listo, listo, listo! Voy a tomar con otro tres No, claramente Necesitamos de ustedes Claramente no valen esos seis sorbos Porque tomó dos cuotas de tres Son tres sorbitos Nadie dice seis Todos juntos Así que necesitamos de ustedes Y todos nuestros seguidores Que comenten Piensan ¿Valen los seis que tomé? O no Para mí no valen Los seis son seis seguidos Así que ningún casarse Bueno, terminamos el sendero de hoy Tardamos diez horas Pero la caminata en verdad Fueron tres El resto nos quedamos disfrutando Fueron un poquito más de diez kilómetros Lo mejor que nos pasó en el día Fue el avistaje de los cóndores Fue algo maravilloso Nos quedamos con ganas De subir hasta la cima Pero bueno La verdad es que había muchísima nieve Esperamos que les haya gustado el video Respóndanos en los comentarios Los que les preguntamos Porque Santi dice que no Yo digo que sí Así que queremos saber Qué opinan ustedes Déjenos un like Nos vemos En el próximo episodio ¡Gracias!